Dale, dale Tomás, súbete, súbete Ay, chamaco ese Este lo tiene que saber Don Vale Tomás Que le estás ganando el árbol Le andas robando el jale Dale Tomás, dale Tomás, hasta arriba Este, ah Si, cortalo arriba del Andale, por ahí si Pero cortalo derechito Andale ahí Bueno, a lo mejor va a quedar muy bajito Pero ahí está No, Tomás, está ganando Don Vale, eh Ay, mi cabeza Tomás Ahí está Tomis Así nomás le quedó el árbol a Tomás Mira la podada que se vendó ¿Cuál es el que sigue, ese Tomás? Tomás Ahora cabrón ¿Cuál sigue? Todo el otro sigue Tomás Pero cuál, ya fue el mismo Tomás El de ahí arriba ¿Cuál? ¿Aquella? Si ¿Y no? Si Todo Tomás Ay, si no hubiera así Hubiera aventarse aquí este rato No, Tomás No, Tomás Este lo tiene que saber Don Vale Que dices que Que eres más rápido Para subir el árbol Que Don Vale Si le dijiste Si le dijiste que no ocupas cadera Para subir Como Don Vale ¿Y qué más dijiste? Ay No 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 No